Relajando los hombros, relajando los tendones de las cordas, marcando una pequeña sección, llenamos la pierna derecha, paseamos la izquierda y abrimos la apertura, el ya mismo. El movimiento de apertura, sin rebasar la altura de los hombros, acompañando con la inspiración con el movimiento de elevación, con la escalación, cuando los colos caen, la costa la vamos a tener de la izquierda. Llevo el pecho a la pierna izquierda e incido. Llevo el pecho a la pierna derecha y está. Abre el abanico y se empieza a la pierna derecha. Cuando tengo llena la derecha, la izquierda nos diste. Y halla. El dragón negro gira la cabeza. Y pasa locando sobre el abanico. Llevo la pala, mueve la bruja, le doy fiesta la pierna derecha, Me inspiro, vaciándolo izquierdo, rodeando el talón, 45 grados, me instalo al ir hacia adelante, me inspiro, piernas a su izquierda, y me instalo en el movimiento de abajo. Final de la primera secuencia, sigue y mueve las olas, suelto el aire residual a la frente, me inspiro, ampliando la inspiración, el doctor Watto baja la cortina, me instalo. Oriol, cuelga del árbol, me inspiro a la misma obra, gira y golpea al tigre, me instalo cuando cierro la posición, me inhalo cuando la abro. El detalle del movimiento de los talones, y la arriba, a la izquierda. La mano izquierda, se coloca en el piso derecho, y se da en el piso izquierdo. Para apoyar el piso derecho, para apoyar el piso derecho, para apoyar el piso con el pie, vamos a hacer la mano izquierda. La mano izquierda es jam, inspirando los movimientos largos, la mano se mueve como nudo. La mano izquierda es jam, inspirando los movimientos largos. Hacemos el cambio, escalando, hacia la derecha del piso, hacia la derecha del piso, inspiramos el piso largo, y exhalamos el piso sagrado, y expira la cabeza. El piso izquierda es jam, y expiramos la posición, y hacia la derecha del piso. Seguimos el piso, empujamos el piso, y hacia el piso del piso. El piso se inicia, cerramos la posición, y hacia el piso. y oscalamos a la liga de madera, giramos, tomando la posición, y oscalamos en el movimiento que pasa. Final de la segunda vuelta, el dragón negro gira la cabeza y mira hacia atrás. Miren, cuando los lápices suben, llegando al centro atrás, la última vuelta es el dragón azul. Y ven en el centro atrás, cuando los lápices suben, llevando el centro atrás, el dragón azul. Vuelve a la mitad cuando los lápices suben, cuando las lápices suben, al cima se suben. Contra la altura, divido la instalación en torno al centro. Del segundo, aparte del tabón, volve la planta. La brulla extiende la sala, tres movimientos, levanto la punta del pie, estiro la manito, la mano viene al frente del pecho y rotando, voy estirando hacia la izquierda y estalando la costura del pie. Segundo movimiento, suelto el aire natural, muevo el pie directo a 40 grados para tener equilibrio, arriba del todo, mirar la barriga y estalando, pasando, respiro. De nuevo, suelto el aire natural, al abrir los lados. El viento es distente al fallaje de los sueños, divido la respiración en dos partes. Los primeros dos movimientos, estalando, 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 estalando. La primavera ha retornado a la tierra. Abro el caballo cuadrado, cruzco los brazos, estando, el aire, estalando, estiro. Cambio el abanico y regreso a distancia. Tiro. Llego. Ayer, aplanas. El abanico y es de la altura del pie, a la izquierda. Compra el caballo. Tiro. Seleccionamos a distancia. De la altura, desconocemos a distancia. Compranamos la visión y desconocemos a distancia. Bien, el abanico y desconocemos a distancia. Corren. Paso a distancia. El abanico. Desde la altura del pie, hacia la zona, hacia el pie, arriba del plano. Gracias por ver el video.